Hola, hola, chicas. Bienvenidas a un video más. Estoy aquí en la tienda de Target y les quiero compartir algunos productos que tenemos hasta con un 70% de descuento. No olviden suscribirse al canal, chicas. Esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse y mucho menos por regalarme una manita para arriba. Mil, mil gracias por todo ese apoyo para mi canal. Les agradezco muchísimo. Muchas, muchas gracias. Entonces, chicas, hay que salir corriendo por estos productos que tienen 70% de descuento. Recuerden que las liquidaciones van a variar de tienda o de estado. Hay que tener mucho en cuenta eso porque a veces las tiendas no tienen las mismas liquidaciones. Miren, hay que correr por estas Magic Bullet. No puede ser. Estas son unas excelentes liquidaciones. Tenemos 70% de descuento, tenemos 50% de descuento, pero miren, vamos con la del 70% de descuento. No puede ser. Esta licuadora, esta... Ay, no puede ser. Qué bonita está. Miren, precios regulares de $49.99. Ahorita tiene un 70% de descuento. Te la vas a llevar por tan solo $14.99, chicas. Solamente $14.99. Oh, my God. Qué ofertón. Qué ofertón. De verdad que está buenísima esta liquidación. También está como este, que esta es la Magic Bullet. Esta que su precio regular es de $39.99. Esta tiene 50% de descuento. Te la llevas por tan solo $19.99. Es como esta. O también está como esta, miren. Ay, está qué hermosa está. Esta de $49.99 tiene 50% de descuento. Y te la llevas por tan solo $24.99. Es como esta. Están bien, bien bonitas. Pero la que me interesó muchísimo es esta. Esta está bien bonita. Miren, vámonos para acá porque hay mucha liquidación. Hasta con 70% de descuento. Hay 50, hay 70, pero miren. Vamos para acá. Ese no es. Este, este. ¿Qué es este? Ay, es para los waffles. Dice que este, esta es la marca, miren. Esta es la marca. Precio regular es de este, de este $39.99. Ahorita tiene 50% de descuento y te la llevas por tan solo $19.99. Es como este. Para los waffles. Oh, my God. Qué bonito. Y este, no, ese no es ese. Miren, la que también tenemos con un 50% de descuento. Déjenme ver cuál es. Hamilton Beach. Es este grill de Hamilton Beach. Que su precio regular de este es de $59.99. Tiene 50% de descuento. Te la llevas por tan solo $29.99. Es como ese. También está muy bien el precio. Ay, no puede ser. ¿Qué había ahí con este 70% de descuento? Mi donut maker. Ay, es este, Dios mío. Miren, para hacer las donitas. Precio regular de este es de $21.99. Ahorita están por tan solo $6.50. Porque tienen un 70% de descuento. Miren, hay dos. Ay, hay tres. Hay tres todavía aquí en mi tienda por tan solo $6.59. Y por acá. Ay, déjenme ver que viene alguien. Déjenme muevo. Ay, miren esta licuadora. ¡Eh! Esta tiene un 50% de descuento como esta Oster. Precio regular de $34.99. Ahorita está por tan solo $17.99. Tiene un 50% de descuento. Y acá, ¿qué hay? Ya no sé de otra cosa. Y miren, de este lado les quiero también mostrar que hay un 70% de descuento. Ahí están las aspiradoras. Estas las robots. Como esa que costaba $4.49. Ahorita está por tan solo $134. Tiene un 70% de descuento. Y es esa. 70%. No puede ser. Y miren, por acá. Por acá también hay mucha liquidación. Está este tostador de Quiznart. De $49.99 a $34.99. Este solamente tiene 30%. Y está... Y está... Ese no es. A veces los productos no están en el lugar indicado. Miren, está este. Que es de Pigment. Este tostador. Dice Pigment. Ahí es... Es de 4. Tostador de 4. De $29.99. Está por $14.99. Es como está. Esta es la caja. Miren, así es como se ve. Y... Ay, ese está barato. $14.99. Ahora sí. 70% de descuento. 70% de descuento. Es este producto. Que es de la marca de Quiznart. Este horno. Que miren. Su precio regular es de $2.29. Ahorita está por tan solo $68.99. Tiene un 70%. 70% de descuento. Está como este. Que este es de la marca de Oster. Este tiene 50% de descuento. Solamente de $74.99 está $37.49. 50%. Y... De este lado. Este de la marca de Ninja. Este que su precio regular es de $199. Ahorita está por $139. Este solamente tiene 30% de descuento. Es como este. Y este que también es de la marca de Ninja. 70% de descuento. De $3.29. Está por tan solo $98. Es como este. Miren que bonito. Y este es de la marca de Ninja. Y miren. Vámonos para acá. Porque acá hay más 70% de descuento. Les quiero mostrar lo que hay por acá. Donde hay como las... Ah, maquinitas para hacer espuma para el café. También tienen 70% de descuento. Es como esta. Miren. Y está cara, eh. Precio regular está cara. De $79.99. Ahorita está por tan solo $23.99. Tiene un 70% de descuento. Son estos que son de la marca de Keurig. Están a una excelente liquidación. Y miren. De este lado. Más 70% de descuento. Es como este. Es para limpiar. Dice que es Cleaners. De $19.99. Está por $5. O $5.99. Tiene 70% de descuento. Y esta tiene 30% de descuento solamente. Ay, esa no es. Esa es... Dice que es Flick Mint. Y esa es Kitchen Smith. Esa es otra marca. Y por acá. Por acá, por acá. 50% de descuento. Miren. De $59.99. Está por $29.99. Es como esa. Y también. Miren. También como esta. Que de $98.99. Está por $49.49. Esta que es de la marca de Quiznart. 50% de descuento. De $89.99. Está por tan solo $44.99. Es Quiznart. Esta está bien bonita. Me encantó. Y miren. También de este lado. Tenemos 70% de descuento. Son estas de MAC Café. Estas que su precio regular es de $129. Ahorita están por tan solo $38.99. Son como estas. Y miren. Lo que me encanta de esta. Que ya trae la... Para hacer la espuma. Está muy, muy bien esta. También está como esta. Esta dice que late Eisenhat. Y esta también para Icy Hot. Es el frappe. Esta que su precio regular es de $129. Está por $38.99. Tiene un 70% de descuento. Dice que son 3 en 1. Miren. Y esta 4 en 1. No puede ser. Son unas buenísimas, buenísimas liquidaciones. Aquí en la tienda de Target. No puede ser que excelentes liquidaciones. Y dejanla con acento de pisa las caderas. Y las penas de ese chico. Ahí viene la tijonera. En el dinero.